La Ciudad de México tiene sin duda un gran número de lugares para visitar en familia acompañados de las mascotas, pero el Parque La Mexicana, ubicado en la Alcaldía Coajimalpa, es uno de los preferidos por los capitalinos. Aquí cualquier actividad se puede realizar a su lado, por ejemplo, echarse el café o el desayuno. Cada uno de sus locales de comida cuenta con un espacio al aire libre para que puedan estar tranquilos. Incluso hay menús para perros que incluye una salchicha asada y siempre hay un plato de agua por aquello de la sed. Margarita acude a diario con su cachorra Macaria y ambas dan la vuelta por este parque que consta de 100 mil metros cuadrados. Solo que en esta ocasión Macaria prefirió comer hojas. Ahora sí que caminando por el parque, disfrutando del aire libre. Este parque también cuenta con un jardín canino. Hay para perros de raza pequeña, mediana y grande. Aquí encontramos a Eduardo lanzándole la pelota a Gecko, su perro de raza japonesa Akita Inú. Ambos acuden a eso del mediodía porque hay más espacio libre. Está muy grande, la verdad. Tiene desde restaurantes, los perros, juegos para los niños. Todo está padrísimo, la verdad. Sí, lo recomiendo mucho porque sí es... hay muchas cosas que hacer aquí, la verdad. Y recuerden que si van a venir a este parque hay que seguir las siguientes recomendaciones. Las mascotas deben estar acompañadas por un adulto. Pueden permanecer sin correa y sin bozal. Cada adulto puede ingresar con un máximo de dos perros. El área se debe utilizar de acuerdo a la talla de la mascota. Recoger también las heces de los lomitos. Y para evitar accidentes, el dueño siempre deberá estar al tanto del comportamiento de la mascota. El jardín canino tiene un horario de 5 de la mañana a 10 de la noche y es gratuito. Así que prácticamente a cualquier hora del día aquí el dueño y mascota podrán pasar un rato agradable.